Y ya chicos, organizamos nuestro repasito ya en base a los dos temas que se han desarrollado. En el primero tenemos recursos naturales, ¿correcto? Y siempre recordemos que los recursos naturales se cimentan en ver a todos los organismos vivos, siendo los más grandes la flora y la fauna. En base a lo que viene en el examen, estamos analizando por ejemplo la flora de la costa de la sierra de la selva. Bien, digamos una planta muy reconocida de nuestra costa es el algarrobo, de donde encontramos y obtenemos el producto algarrobina para hacer el juguito, ¿verdad? Si alguien quiere poner una juguería y quiere comprar algarrobina, tiene que irse a la costa norte del Parú. En el caso de la sierra podemos encontrar dos especies interesantes, como por ejemplo el eucalipto, que sirve como madera, sirve como medicamento también, se utiliza para la tos, inclusive para las personas que tienen problemas de respiración. Y la puya raimondi, por ejemplo, ¿para qué sirve? Sirve para el atractivo turístico de nuestra zona. Nuestra zona andina es muy interesante para los turistas extranjeros que vienen a conocerla, porque es una de las plantas más altas. Pero en la selva tenemos, por ejemplo, al árbol de la lupuna, que es un árbol maderero enorme de 80 metros, el más grande. Imagínense que un día pienso viajar y escribir mi nombre y el nombre de mi amada con un corazón en el tronco de ese árbol que es gigante, gigante, 80 metros, ¿se acuerdan? Pero también cuando vimos plantitas, acuérdense que hicimos una visita ahí en la periferia de la institución y vimos una plantita que cuidaba bastante el agua, ¿no? Conservaba el agua como los cactus, ¿se acuerdan de eso, ya, hijos? En el caso de la fauna podemos ver, por ejemplo, especies de cracosa, como el pelícano, de la sierra como la bizcacha, que es similar al conejo, ¿ya? La bizcacha es de la sierra. En cambio, en la selva tenemos al monito, al oro, al anaconda, al caimán, ¿sí? Siempre recuerden eso, ¿ya, muchachos? Si vemos los recursos no renovables, acuérdense, están los combustibles y los metales. ¿Ya? Los metales, por ejemplo, el petróleo, el gas, el querosene, la benzina, que son derivados, ¿no? Del petróleo es no renovable porque se acaba. Igual los metales se acaban. En cambio, por ejemplo, ¡uy! Ahí tengo un vasito de soya para el desayuno, que eso sí es renovable, pues la soya lo podemos plantar, ¿verdad? Entonces, la soya no es no renovable. Acuérdate de la soya. Y en la parte de desequilibrio ecológico, hijos, acuérdate de las causas del desequilibrio. La caza, la pesca indiscriminada, la deforestación, eliminar las plantas, desertificación, dejar todo sin plantar, sobreproporación, mucha gente que se come los recursos. En cambio, la reforestación, la reforestación es plantar arbolitos, plantar, sembrar, ¿no? Eso es reforestar. Mucho ojo con esa palabra. Reforestación. Y entre los contaminantes, siempre recuérdense que el principal contaminante es la basura doméstica que nosotros, ¿ya? Por, digamos, un mal hábito. A veces lo dejamos en la calle. Debemos esperar que pase el carro colector, ¿ya? La basura doméstica es el principal contaminante de las ciudades. ¿Y quién es el que más daña a ese pobre arbolito que lo ven ahí? Miren, 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 miren ese arbolito. ¿Quién lo está dañando? Ese perrito que lo orina, pues orinan, defecan y eso le hace daño a las plantitas, ¿ya? Todos los desechos de los animales sobre las plantas son los que le hacen más daño, ¿ya, chicos? Entonces, ahí tienen su veloz repasito para el martes.